He venido trabajando para presentar a ustedes una serie sobre la vida de Simón Bolívar, el libertador de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Quería comenzar a publicarla cuando la tuviese completamente lista y conseguirle financiación porque hay personas que me están ayudando. Pero hemos decidido lanzarnos ya de manera que sean ustedes quienes nos ayuden a pagar nuestros equipos suscribiéndose al canal y compartiendo todos nuestros videos. Así nos ayudan a crecer para poder seguir haciendo lo que nos encanta que es promover el estudio de la historia con estos videos que hacemos para ustedes. La serie consta de 20 capítulos, cada uno de 7 minutos. Y cuando la termines, te garantizo que tendrás una idea completa de lo que es la vida del libertador y del proceso de independencia de estas seis naciones. Será publicada los miércoles durante 20 semanas para que lleguen a sus casas y vean cada capítulo en la tranquilidad de su hogar. Nos gustaría mucho que no solamente la compartan con sus familias y amigos, sino que discutan sobre su contenido y nos dejen comentarios. Nuestro deseo es que esta serie sea una herramienta de trabajo para todos los profes. Es que de veras que vale la pena estudiar a Bolívar. Es un genio a la altura de otros, como Napoleón, por ejemplo. Antes de comenzar la serie, vamos a hacer dos abrebocas. Hoy les brindamos el primero sobre el legado del libertador. Comencemos entonces por el final. El libertador también dejó cosas inconclusas y hasta promesas incumplidas. Tal vez la más grave de todas fue el compromiso que hizo con el general Petión. ¿Quién fue Petión? Pues el primer presidente de la República de Haití, que tanto le ayudó en 1816. Y la promesa fue que tan pronto libertara a las naciones, liberaría a los esclavizados. Pero Bolívar nos dejó un legado. El problema es que 200 años después, en toda esta vida republicana, los gobiernos de nuestros pueblos no han estado a la altura de la deuda que tenemos con nuestra gente. Ese legado se podría resumir, yo diría que en cuatro puntos. El primero es la libertad o la necesidad de libertad que tienen los pueblos, que hoy se podría traducir en libertad y democracia plena con oportunidades para todos. Eso no se ha cumplido. El segundo legado podría ser la necesidad de integración con las diferentes naciones para hacer una patria grande. Para entender y lograr la grandeza, podríamos pensar de esta manera. Para nosotros hoy la integración es algo común. Porque hemos visto la Unión Europea, aunque amenazada por la pequeñez de algunos líderes nacionales, lo mismo que muchos acuerdos multilaterales de comercio como el Pacto Andino, Mercosur, Aladi, o alianzas políticas como Unasur, por ejemplo. Pero hace 200 años la integración era un pensamiento solo de visionarios, de hombres grandes como Simón Bolívar. El tercer legado podría ser la república. Bolívar se nutrió mucho del ejemplo de los padres fundadores de los Estados Unidos del Norte, pero también se enfadó mucho cuando después de haber obtenido los norteamericanos su libertad, empeñados como estaban en construir un Estado grande, sabotearon el Congreso Anficiónico de Panamá, contando con personajes pequeños que le hicieron el juego a Washington. Eso todavía sucede. El cuarto punto podría ser que Bolívar defendió la necesidad de brindar una educación universal y de gran calidad para garantizar el progreso de nuestros pueblos. Esa es otra deuda pendiente con Bolívar y con nuestros pueblos. Pero hay otra deuda que tenemos con Bolívar, que es la pelotera permanente y vergonzosa que mantienen los pseudo dirigentes de nuestras naciones, que todos sabemos que no es precisamente un libre juego democrático. Es más, es un quítate tú pa' ponerme yo, generalmente con fines corruptos, dilatando así la unidad que debemos tener todos sobre lo fundamental, sobre lo fundamental que necesitamos para construir el desarrollo de nuestros pueblos. Eso se lo debemos al Libertador. Y así lo dijo él en su última proclama cuando dijo, No se trata de que no haya oposición, que es que esta es inherente a la democracia, sino de que todas las naciones latinoamericanas tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en unas bases fundamentales para erradicar fenómenos como la pobreza, por ejemplo, que agobia a nuestros pueblos. Bueno amigos, hasta aquí este primer abre bocas de nuestra serie sobre Bolívar, que comenzará el próximo miércoles 4 de agosto. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo capítulo sobre la vida del Libertador Simón Bolívar. Ayúdanos a crecer compartiendo estos videos para llegar cada día a más y a más personas, pero de manera muy especial a los jóvenes y a los estudiantes. Ah, y suscríbete en la bolita del centro. Hasta pronto.